Esta charla es sobre TLS 1.3 por Filippo Valsolda. Hola, vamos a hablar de TLS 1.3, que es la versión más nueva de TLS, que es sobre la capa de seguridad. TLS es un protocolo transparente para aplicaciones arbitrarias en la red. Se utiliza entre servidores grandes para comunicarse entre ellos o entre nodos. En los últimos 20 años ha estado evolucionando para permitir que se comuniquen clientes y servidores alrededor de la red. Entonces, necesitan establecer algún material clave, acceder a algún material clave en los dos lados, para usar para encryptar el resto del tráfico. Estamos hablando sobre el handshake. Handshake se implica en fotografía pública y algunas de las datos que vienen de servidor para cliente, de cliente para servidor. Esta es la manera de cómo funciona. El cliente empieza diciendo client hello al servidor y enviando los parámetros que están soportados. El servidor les recibe y envió un otro mensaje. Claro, vamos a usar esta cipher suite. Esta es por Patroclus. Y aquí es mi quiche para utilizar nuestro contrato. Y aquí hay un certificado que está firmado por autoridad que dice que yo soy lo que soy. Y aquí hay un certificado que yo quiero que tú lo utilices para nuestra conversación. El cliente lo recibe y genera su otra parte del Diffie Hellman, de la clave de Diffie Hellman. Y dice ahora, está bien. Y este es el final del handshake. El servidor lo recibe y... Ahora podemos enviar los datos de la aplicación del cliente al servidor, del cliente al servidor y al revés. Tenemos que hacer dos comunicaciones entre el cliente y el servidor para poder hacer cualquier cosa. Antes que podamos mover ningunos bytes en la aplicación. En algunos dispositivos, en algunas zonas del mundo, puede llegar a ser segundos hasta que la comunicación está abierta. Cada vez el cliente y el servidor tienen que hacer dos comunicaciones entre ellos antes de que podamos mover datos. Entonces, TLS 1.0 y 1.1 no eran tan diferentes a 1.2. Estarás preguntándote por qué TLS 1.3 es tan diferente. TLS 1.3 es en realidad un rediseño muy grande. Principalmente en el handshake. La principal diferencia es que el handshake ha sido reducido. Esto es como es un handshake en TLS 1.3. Para hacerlo, hace una predicción de cuál va a ser el cipher suite que va a ser utilizado. Entonces, preventivamente, prepara una par de claves para esa comunicación. Entonces, cuando envía al client hello sus algoritmos, el servidor ya responde con su par generado. Entonces, el cliente responde con su propio par de claves al servidor y entonces ya pueden establecer la comunicación. Y entonces se pueden enviar el certificado y la firma del certificado y entonces ya puede enviar el mensaje de determinación. Y entonces ya está listo para enviar toda la información de la aplicación. Y entonces ahora fuimos del cliente al servidor, del servidor al cliente y entonces ya podemos mover información. Entonces, para hacer una conexión HTTPS, no tenemos por qué esperar a cuatro comunicaciones entre el cliente y el servidor, sino que en dos comunicaciones lo tenemos ahorrándonos la latencia. Ahora, esta es la parte bonita. Esta es la parte en que se conectan el servidor y el cliente, la parte en que comunican sus claves. Después de recibir la clave, va a haber una petición para utilizar un segundo algoritmo para revisar esta clave. Y esto es lo que hace diferente, que sea el handshake diferente de lo que teníamos en 1.2. Ahora, les he estado mintiendo con esto. Porque esto no siempre son dos conexiones de ida y vuelta. Algunas de ellas las llamamos resumption, que quiere decir que ya habían ocurrido en el pasado. La idea de hacer esto es que el handshake sea más rápido. Para hacer la siguiente, así es como luce. Este es el antiguo TLS 1.2. Aquí envía un nuevo ticket de sesión. Un ticket de sesión es un bloque encriptado que el cliente tendrá que guardar. Está firmado por una clave que solo el servidor conoce. Así, la siguiente vez que el cliente hace una conexión, cuando el cliente envía el hello, envía el ticket de sesión, y entonces el servidor puede recuperar el material, la key material, y con un solo intercambio de mensajes, puede establecer la conexión. Ahora, el servidor tiene claves compartidas y el cliente tiene las claves anteriores. Esto es lo que pasa a día de hoy con la mayor parte de las conexiones modernas. En el caso de TLS 1.3 resumption, la conexión no es muy diferente. TLS 1.3 resumption, la conexión no es muy diferente. Su compañía puede desencriptar el ticket de sesión. T equ eater unburo que tiene la conexión no es muy diferente. Un atacante podría, en el futuro, recuperar el ticket de sesión del hello client y usarlo para desencriptar el resto de la comunicación. Y entonces alguien podría estar haciendo desencriptación pasiva solo teniendo el ticket de sesión. Y estaría muy bien si no necesitáramos utilizar esto. Y hay papers muy interesantes que quitan esto. En vez de esto, lo que TLS 1.3 nos permite hacer es usar Diffie Hellman para proteger el ticket de sesión. En 1.3 lo que puedes hacer es enviar el ticket de sesión y tu parte de la clave, tu keyser. Y entonces el servidor responde con su keyser y entonces tenemos forward secrecy para recuperar las sesiones. Y entonces ahora parece igual que una conexión de 1.3. La única diferencia es que no hay certificado porque no necesitamos validar de nuevo con el certificado porque están resumiendo una conexión que ya conocen. Si el servidor puede desencriptar el ticket de sesión, significa que esa es una conexión que ya conoce. Hay otra feature que ha sido introducida con la nueva feature que se pueden hacer intercambios con cero conexiones. Las resumptions de TLS 1.2 pueden ser como mínimo una conexión con TLS 3 se pueden hacer con cero. La idea es encriptar los primeros datos antes de enviarlos al servidor. Hay que recordar que este es un servidor al que se había conectado ya antes previamente el cliente. La sesión, el keyshare y después datos preliminares que van a ser utilizados para hacer esta prueba. El servidor lo recibe, desencripta el ticket de sesión y los datos preliminares y entonces es que continúa con el proceso previo que es hacer el handshake con las llaves. Lo que ocurre aquí es que podemos enviar ya de una vez datos de la aplicación desde el inicio. Los handshakes 0RTT son casi imposibles de ser removidos. Ahora, lo que estábamos haciendo para mejorar el 1.0, el TLS 1.0, no nos va a ayudar en este caso. Porque los datos preliminares solo están encriptados con una llave. Y aquí es donde un hacker podría entrar y desencriptar el ticket de sesión y después utilizar esa misma llave para desencriptar los datos preliminares que siguen. Para ello, no necesitas estar haciéndolo en línea, puede ser con una grabación de una sesión previa, siempre y cuando los tickets de sesión correspondan. Por ello, esto nos sirve si estamos utilizando Diffie-Hellman. Una recapitulación, en TLS 1.2, obtuvimos secrecía hacia adelante. Eso quiere decir que las conexiones de 1.2 siempre las puedes enviar con secrecía más adelante. El problema es cuando empezamos a pensar en el ticket de sesión, lo que podría pasar cuando lo envías o lo reenvías hacia una siguiente conexión. Porque en cada uno de estos pasos se puede grabar y se puede tomar ese ticket de sesión para después reconstruir el proceso de encriptación. Les decía que hay dos problemas. El segundo es... En caso de que tengas algunos datos en el paquete de datos preliminares, que tenga, por ejemplo, cookies, se envía una petición al servidor y esto ya implica una transacción. Si un atacante quiere que se haga esto en repetidas ocasiones, a pesar de que esto ocurra en varias, en repetidas ocasiones, si existe una cookie que haya sido introducida por un atacante, entonces, en alguna de esas peticiones se puede posteriormente reconstruir la conexión con los mensajes que ya se habían visto previamente. Este puede ser un caso, por ejemplo, en caso de que en diferentes partes del mundo de diferentes máquinas estén enviando las mismas peticiones. Y en ese caso, el servidor solo dice automáticamente, sí, es verdad, tengo el ticket de sesión, he visto esta petición previamente y procede con el proceso y simplemente desencripta los datos que prosiguen. El servicio es que el cliente envía un valor en ese bundle, que es, ¿cuánto tiempo, en milisegundos, obtuve el ticket de sesión? ¿Desde cuándo ya tengo este ticket? El servidor mira esta información y si no conforme a lo que has visto antes, Eso significa que, por ejemplo, que si el atacante quiere usar los mismos datos que ya fueron utilizados antes, no puede, pero solamente si el ataque es muy rápido, se puede. Y estos datos se pueden ser aceptados o rejetados. Y solamente a servidores que decide si los mensajes están aceptados o rejetados. Si lo coge, entonces se da cuenta de que va a ser capaz de procesarlo y darse cuenta de que no es una conexión que puede recoger. Si el servidor espera para el mensaje de finalización, cuando el cliente responde con el mensaje de final, se da cuenta de que no ha sido un reply attack porque los mensajes están todos atados entre sí a través del mensaje de final. Entonces, tiene que hacer un buffer donde alguien puede tener un hueco para hacer un ataque. En el que si un cliente está enviando más datos de los que caben en el buffer, entonces es un ataque. En ese caso, lo único que tenemos que hacer es enviar información diciendo que estos datos y que envía esta aplicación podrían ser grabados y podrían ser utilizados posteriormente. Esto es decir, si existen maneras de evitar que estos replays, que es que estas grabaciones generen huecos para los ataques de los de los hackers. En particular, cuando se tienen datos que se repiten entre aplicaciones. Todo eso está muy bien con algunos otros protocolos, pero ¿qué pasa con HTTP? Lo que dice es, pide, haz la petición y ve lo que te responde el servidor. ¿Por qué? Porque incluso si fueran grabados y reproducidos de nuevo, no pasa nada. El problema es, puedes poner un servidor en internet que dice, manda tu dinero en un protocolo PHP, HTTP, y el asunto es, puede existir otro servidor que haga la misma petición y simplemente pides el dinero dos veces. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, hay que encontrar compromisos. Esto ya depende de la aplicación. Es específico para cada aplicación. El asunto es, esto es lo que hace Google, por ejemplo, ya que ellos diseñan las aplicaciones, ellos pueden ver en qué casos se pueden permitir estas repeticiones y en qué casos no. No puedes hacer una acción amplia, y no tienes que esperar por algún lugar medio. Por ejemplo, algo que podemos decidir hacer es solo permitir que get a la raíz, así que get slash. Una cosa que podemos hacer es solo permitir hacer get sobre la raíz, o sea, hacer un get barra para que no puedan causar problemas. Nosotros estamos todavía trabajando en ver cómo incluir esto en una aplicación, así que si tienes una aplicación que puede ser interesante, que puede ser muy vulnerable, tengo malas noticias. Está demostrado que los navegadores a día de hoy pueden hacer un replay sin necesidad de TLS 3, así que el mundo no va a ser peor que lo que ya existe ahora. Los criptógrafos están de nuevo haciendo los protocolos de seguridad para los próximos 50 años. Con más seguridad de la que necesitamos, ¿verdad? No. Te puedo asegurar que uno de los grandes cambios, aún más importante que el de los roundtrapes, es reducir la complejidad que introduce. En TLS 3.0 estamos buscando contacto con las personas que están envueltas con TLS, que han estado envueltos en toda la complejidad y beneficios de los protocolos previos, por ejemplo, en TLS 1.2. Desde los tiempos de SSL, este es el protocolo, la manera en que han funcionado estos protocolos de seguridad. La idea es encriptar con la clave pública del servidor, enviarlo al servidor. Y el servidor con la clave privada, entonces, recupera el mensaje propiamente dicho. El asunto que es obvio aquí, que es evidente, es que si la clave privada se pierde, entonces, incluso años después, se puede desencriptar una conversación completa. Esto es un proceso que es relativamente burdo. Lo que nos sorprende o lo que ha sorprendido a las personas que leen la lista de correos de TLS es lo siguiente. Este es un correo de Andrew Kennedy. Esto es lo que dice, que la deprecación de RSA en el intercambio de TLS 1.3 puede causar significantes problemas para las instituciones financieras. Casi cualquiera que está ejecutando TLS internamente y tiene significado... Esto suena algo crítico para algunos, ¿no? Entonces, uno de los lugares de iluminación es Kenny que dijo que mi respuesta a esa preocupación es no. La explicación, estamos intentando construir algo más seguro. Entonces, después de esto, la gente del sector de la financiera vinieron a la mesa de estándares. Y nos enseñaron cómo tenían un montón de switches y un montón de piezas que hablaban todos los teles, entre ellos... Después de esto, Matt Green les enseñó cómo hacer Diffie-Hedman correctly y terminó la discusión entre estos. Sin necesidad de añadir una pieza insegura en el estándares. No hagáis esto, básicamente. Matamos RSA y entonces, ¿qué más matamos? Hay un montón de primitivas que se utilizaban en TLS 1.1 y antes, como RC-4, Triple-DES, MDA5, SHA-1, AS-CBC... AES-CBC con todos sus... RSA 1.5 desde 1998 está roto. Compresión, renegociación... Lo reemplazamos por un intercambio de claves ligero. Todas estas vulnerabilidades que puede que reconozcas. Así que suena bien. Entonces la filosofía para TLS 1.3 en muchos lugares... Puede ser que algunos autores de estas publicaciones están aquí en la sala. Ahora los mecanismos que usamos son mucho más simples. TLS 1.2 es algo muy interesante. Donde la negociación está protegida por el mensaje... Finished Message. Y algunos ataques... Que... Podían utilizarlos. La razón por qué... Los Cypher Suites no están firmados por la clave. Esto fue cambiado en la versión reciente 1.3. Lo que más que ha cambiado. Nos hemos conseguido algunas nuevas opciones diferentes. Hay una lista más corta... De los algoritmos que pueden ser utilizados. Y esta... El facto que tenemos menos opciones... De... 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 De métodos que podemos utilizar para encripción. Significa que... Significa que... Vamos a tener menos ataques. Cuando usted se configura su servidor TLS, antes era un menú muy larga, ahora es algo muy corto. Usted puede mirar en Wireshock, por ejemplo, todo le parece muy sencillo, muy fácil. TLS 1.3 ha sido un gran error de diseño. Ya hemos hablado de algunas de las diferencias entre 1.2 y 1.3. El asunto es que un TLS 1.2 es todavía más problemático. Los tickets de sesión son los que controlan toda la sesión y el tráfico de la conexión, y lo envían al cliente para ser enviados la próxima vez. Hablamos de cómo hay un riesgo de que un atacante obtenga TLS 1.3. El TLS 1.3 puede obtener TLS 1 a través de conexiones repetidas. Ahora en 1.3 es aún peor. Si obtienen un ticket de sesión, se pueden desencriptar también las sesiones previas desde el inicio de la cadena de mensajes. El asunto con los mensajes encadenados hacia delante es que no podías ir hacia atrás. En 1.3 se generan entonces claves en cada eslabón de la cadena para cada sesión y para hacer que cada eslabón de la cadena sea una conexión segura. Y de esta manera es que se puede evitar que se desencripte la sesión completa. El asunto con TLS 1.2 envía el mensaje original sin encriptar. incluyendo el nuevo ticket de sesión. Al principio de cada conexión, incluido para cosas que no teníamos, vamos a tener las claves claves efímeras para esa conexión encriptadas en esa conexión. Si tenemos un adversario pasivo que espía todas las conexiones, puede obtener las claves de sesión al principio de cada conexión de TLS. 1.3 resuelve este problema y este tipo de ataques son completamente imposibles. La única cosa que se puede desencriptar y desencriptar después del hecho es la información encriptada. De entrada es más seguro, o al menos eso esperamos. ¿Y cómo podemos saber eso? Bueno, porque los requerimientos de seguridad han sido formalizados de esta manera. En la Academia de Oxford, entre otros, hay algunos que están analizando los requerimientos de seguridad formales. Pero bueno, ¿quién es las personas que desarrollan TLS 1.3? Bueno, es la IETF, que es un grupo de voluntarios que se juntan tres veces al año. Y bueno, ellos básicamente definen los protocolos que se van a utilizar. Esto es un tuit de 2013, donde se estaban pidiendo como lo que se deseaba de este protocolo. Y bueno, se empezaron a diseñar documentos que se conocen como RFC, en donde se empezaban a dar los detalles de los protocolos que iban a ser diseñados. En algún momento se llegó al draft 0, que es el punto de partida que se analiza y se acepta o se rechaza. Estamos hablando de hace más de tres años, en 2014. El borrador que tenemos ahora es un borrador que yo considero que es casi prácticamente final. Ahora, el asunto es que durante todo este periodo, durante estos años en el ámbito de seguridad, hemos visto tantos cambios que ahora tenemos que reevaluar si esto sigue siendo actual. A raíz de las cosas que han pasado durante el desarrollo de este protocolo de seguridad. Nosotros confiamos, esperamos en que vaya a ser algo compacto. Pero bueno, estamos hablando de aproximadamente 80 páginas. Queremos que no sea una cosa terrible de leer, que sea algo preciso. Bueno, ¿y cómo es que se escribe realmente? Bueno, pues te vas a casa, llegas a casa y entonces envías una petición para escribir y te escribes en la lista de correo. Después de haber subido tu texto, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que añadiste? La lista de correo todavía sigue abierta. Hay muchas personas que han estado contribuyendo a todos los borradores durante mucho tiempo, años. Y bueno, básicamente de esta manera podemos ver quién, qué personas han contribuido, cuándo y en qué medida ha desarrollado los documentos. Por ejemplo, borrador 9 tenía estos diagramas muy complicados de algunos árboles, de lo que se tendría que hacer con diferentes llaves. Esto está inspirado en el protocolo QUIC, que se puede consultar en un paper OPTLS. Este es lo que vemos aquí, o lo que estábamos viendo, es una parte de este diagrama muy complicado. Y esto también es una parte de ese algoritmo que es bastante complicado. Y esto ha tomado una gran cantidad de trabajo, empezar con un protocolo muy grande, con un documento muy grande y tratar de simplificarlo y de hacerlo un poco más concreto. El asunto es, aquí tenemos que aplicar nombres. Si alguien ha estado siguiendo toda la historia de esto, el asunto es que en las primeras versiones tenemos muy pocas iteraciones. Hay muchas opciones para tener nombres. ¿Quién cree en la audiencia que esto se debería llamar 1.3? ¿Por qué no llamarle TLS 2? Bueno, aparentemente hay en la audiencia más personas que piensan que esto debería ser la segunda versión. No quiero confiarlo con nosotros. Entonces, ¿qué tal TLS 4? ¿Quiénes de ustedes piensan que esto se debería llamar versión 4.0? ¿Por qué no lo ponemos ya de una vez en 2017? TLS Millenium o TLS 07. Muy bien. TLS Vista. Oh, Vista. Podemos poner TLS Vista. Mucha opción. Mucha opción. Pero, solo como un comentario, el resto del mundo realmente no se llama TLS. Este es Google Trends. Este es Google Trends. Entonces, en el mundo no se le llama TLS. No es como la gente le llama a este protocolo. La gente no le llama generalmente TLS, le llama SSL. Bueno, esta no es la única forma que hicimos. Ha habido también algunas consultas en Twitter. Así que, las versiones son algo muy adecuado en TLS. Por ejemplo, las versiones que tenemos de TLS, si miras las en el wire, en realidad no se mezclan. Así que SSL 3 es 3.0. Y este asunto de las versiones. Bueno, en realidad las versiones, si ustedes lo ven sobre el asunto cableado, las versiones no coinciden. Esto tiene que ver con el número de borrador en el que vamos. Como si volvemos el borrador 4, por ejemplo. Eso no implica que estemos en esa versión. El asunto es, en muchos servidores, si ustedes envían una petición para conectarse con 3.4, el servidor simplemente se desconecta y no lo acepta. Lo rechazo. Desde luego hay una solución que sería hacer una revisión sobre la versión de los protocolos de petición. Si esta supera 3.3, bueno, simplemente regresar un mensaje que diga, bueno, la máxima que tenemos aquí es 3.3. Y esto es precisamente lo que decíamos hace unos minutos sobre la diferencia entre tener una gran seguridad o tener una gran complejidad. Y es la decisión que tenemos que sopesar en cada momento. El asunto es, bueno, la intolerancia a las versiones. Bueno, tenemos que manejarla desde el lado de los servidores. Los servidores tienen que ser capaces de responder cuando no conocen la versión que les está haciendo la petición. Se nos termina el tiempo, pero bueno, vamos a hablar ahora sobre cómo se fueron desarrollando los estándares. En parte fue esto en el hackathon 95 en abril de 2016. En ese caso se tuvo un gran logro que fue la versión 1.3. En ese caso construimos a partir de la nada una versión completa en 1.3. Para poder llegar a una versión que esté más cercana a la comercial, tuvimos que echar un vistazo a las librerías que teníamos hasta ese punto. Las librerías a las que tenemos acceso están escritas en el lenguaje K, en la librería estándar de Go. Viene con un aviso de que no uses nada para cualquier, no lo uses esta librería, para nada que sea bueno o justo. Estamos trabajando en enviar esto al desarrollo original y la gente de Go fueron majos suficientemente como para abrirnos una rama de desarrollo donde estamos trabajando. Aunque utilicemos Go, es bastante difícil. La primera versión deployada de Trist fue la versión 13 del borrador. Usamos Giles muy oscuros para poder soportar diferentes versiones del borrador a la vez. Tenemos ramas de test que se dedican a testear todos nuestros cómics contra diferentes versiones. Puede que ya lo estés utilizando sin darte cuenta, Chrome Beta tiene implementado más o menos el 50%. Esto es como nuestros gráficos parecen a lo largo del tiempo. Ahora mismo estamos alrededor de las 700 peticiones por segundo. De todas maneras, como ya dijimos, la definición, el SPEC es una cosa viva. El código está funcionando, aunque tenga un warning. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta. Gracias, tenemos bastante tiempo. La primera pregunta la tenemos del Internet. La primera pregunta es de la gente preguntando si la decisión de Zero RTT va a la aplicación, la entrega a los desarrolladores de aplicación, si esa es una decisión muy rica. La primera pregunta desde el Internet es si la decisión de que el protocolo cero se ha manejado por las aplicaciones. Se pregunta si esto fue una buena decisión. La siguiente pregunta es desde el micrófono uno. ¿Tienes algunos números sobre cómo estas mejoras de performance se parecen? Depende mucho de cómo son los roundtrips. Si vives en San Francisco con una fibra rápida, no es mucha mejora, pero si vives en un país con peores conexiones, puede ser del orden de medio o segundo. No hemos recolectado números formalmente. Otro mejora que ha sido añadido en TLS 1.3 es que el certificado del cliente está encriptado. Y entonces, en caso de una entidad espía, no puede relacionar tu identidad de un sitio a otro con el mismo cliente. Los grupos fijos de Diffie Hillman no eran un problema con el logjam que puedes precomputar. Esto era un problema de que el mismo grupo Diffie Hillman estaba compartido entre muchos servidores, como por ejemplo Apache. Ahora se usa Diffie Hillman con 200.000 bits. Con la larga de 2.48 el mínimo, que también es suficiente para la mayoría de los casos. Otra pregunta. Disculpa, gracias por escucharla. Otra característica que quería ser matada era SNI. Sí, sí, esta es la segunda cuestión sobre el mismo asunto. SNI es el parámetro que dice al servidor a qué sitio web site queremos dar acceso. Por ejemplo, después de conectar al servidor, le dijo que quiero conectar a google.com. El problema aquí es que el problema aquí es la misma que con el segredo adelante. Segredo adelante. Porque usted no tiene nada para utilizar para el criptaje. Entonces el servidor no sabe el certificado y la clave. Entonces tenemos que hacer como dos. Por ejemplo, tenemos propuestas de utilizar multiplexado para hacer esto. Primero establecer una conexión y después con una segunda utilizar paquetes para codificar los eslabones intermedios. Gracias. Ok, siguiente pregunta. Microfón 7. No, actualmente 5, sorry. Siguiente pregunta. Sobre las... Tú mencionaste que había algunas modificaciones entre TLS 1.3, ¿qué software es el que se ha utilizado para esto? Vamos a ver si puedo volver aquí. Entonces, Tamarin es el software que se ha utilizado para esto. Tamarin es el software que se ha utilizado para esto. Gracias. Así que estamos aquí. Ok, siguiente pregunta. Microfón 8. Siguiente pregunta del micrófono 8. Muchas gracias por su charla tan informativa. TLS history is riddled with what could possibly go wrong ideas and moments. Básicamente esto es sobre qué podría ir mal. Entonces, mi pregunta es que hay muchas pequeñas compañías pequeñas que podrían obtener estos certificados mal dañados. En el caso del PIB en el caso del PIB en el caso de TLS. Gracias. Ok. Así que, como dije, estoy muy sceptico del impacto del SPQ. Y bueno, hemos estado viendo una explosión de papers de investigación acerca de un gran porcentaje de cómo podría ir esto mal con un gran tráfico. Para ser honesto, no tengo una respuesta concreta a tu pregunta. El asunto no se trata tanto de que estas pequeñas compañías no vayan a implementar TLS, sino que la ventaja de la que se pueden valer es decirles que TLS es mucho más rápido y eso puede servir de incentivo para que sí efectivamente lo implementen. Ahora bien, esto es una decisión que se hizo por la comunidad completa a partir de la lista de correo y en realidad se está haciendo bastante conservador con los cálculos. No puedo estar seguro de que esto realmente vaya a funcionar. Lo único que puedo decir es que espero que sí efectivamente funcione. La siguiente pregunta viene del Internet. ¿Cuáles son las principales incompatibilidades en la implementación que han encontrado hasta ahora? Durante el desarrollo de los borradores, algunas eran acerca de la intolerancia a las versiones, especialmente en firewalls. En algunas páginas grandes, por ejemplo, Paypal. Durante el proceso de desarrollo de los borradores, estuvimos revisando bastantes de estas incompatibilidades. En algunas partes, durante el desarrollo de estas. Estoy muy feliz de poder decir que la implementación real de 1.3 no tiene este tipo de problemas. Tengo dos preguntas muy rápidas. Si almacenas datos en el servidor, ¿no es un poco peligroso? ¿Y qué pasa con los load balancers o cuando tienes un montón de servidores que la conexión puede ir a varios sitios? Este puede ser uno de los problemas para deployar sesión tickets en la realidad. TLS 1.3 permite que envíes múltiples tickets de sesión en una conexión. Como puede haber muchos y van a estar encriptados, cada servidor puede mirar el que conoce sin necesidad de compartir ninguna información entre ellos. Pero tickets de sesiones entre diferentes servidores no pueden ser traceados por un observador pasivo. Entonces puedes mirar cómo los clientes rotan entre los diferentes servidores y elegir cómo balancear entre tener que compartir información o enviar múltiples sesiones de tickets de sesiones. Y la última sesión, la última pregunta. Si entendió correctamente, ¿estás enviando números aleatorios de versiones no existentes? ¿Cuál es el resultado del mundo real con estos test? ¿Cuántas cosas se rompen? Esperaríamos que todo funcionara bien porque los clientes ya lo implementan. Pero en el momento en el que Google encendió el soporte de Gris, había conexiones que se estaban terminando. Todo es una negociación en TLS 1.3, así que esto puede romper conexiones en el mundo real. Muchas gracias. Gracias.